Yo estoy aquí efectivamente como representante de una compañía, de una compañía farmacéutica, que es Janssen. Janssen es la división farmacéutica, como la mayoría de ustedes sabrán, del grupo Johnson & Johnson, que lo formaron tres hermanos, no dos, se tendría que llamar Johnson & Johnson & Johnson, pero al final se quedó en Johnson, efectivamente. Y, básicamente, nosotros estamos guiados en aras a mejorar, a través de la innovación y la investigación, todas aquellas enfermedades que sean susceptibles de ser mejorables, que son muchas, tanto las agudas como las crónicas. ¿Qué rige nuestro trabajo y nuestro destino? Lo rige un credo, el credo de Johnson & Johnson, que tiene más de 130 años. No se preocupen que no les voy a contar el credo, que es muy largo. Pero, básicamente, se resume en dos frases. La primera es el compromiso con la innovación para mejorar la salud de los pacientes. Y la siguiente es el compromiso con la innovación para mejorar la vida de las personas. En cuanto a la primera frase, básicamente nosotros nos dedicamos a la investigación de enfermedades graves y de alto impacto social, enfermedades raras, inmunología, hematología, oncología, psiquiatría, etcétera, etcétera. Algunos los vendemos, algunos los comercializamos, pero otras muchas las estamos facturando hoy en día a coste cero, como es un fármaco para la tuberculosis multiresistente o un fármaco para la enfermedad de Castelman a partir del día 1 de mayo. A partir de ahí, nosotros, lógicamente, pensamos en que hay que darle a la sanidad el tercer punto que comentaba el consejero, aparte de la universalidad, la gratuidad, pero sobre todo la humanidad, la humanización. Y estamos desarrollando un modelo que es el modelo AE, el modelo afectivo-efectivo, es decir, el modelo humano-eficiente, a través de un foro que recibe o que lleva el nombre de una persona, yo creo, entrañable, que conocemos muchos de los que estábamos aquí y que el consejero también conocía mucho, que es Albert Llobeck. Y estamos viendo, y estamos seguros que eso va a ser así, que esta parte afectiva, este trabajar en el lado humano de la sanidad, aparte del efectivo y del eficiente, va a mejorar los resultados en salud sin ninguna duda. Pero lo tenemos que demostrar. Y de momento lo que estamos haciendo es desarrollando un modelo con diferentes indicadores. Me consta que aquí, en la Comunidad de Madrid, también lo están haciendo, pero aquí yo creo que podemos ser aliados en ver de qué forma podemos medir que la parte afectiva, la parte humana, unida a la efectiva, a la eficiente que tiene que ser, pues mejore verdaderamente los resultados en salud, tanto a corto, a medio como a largo plazo. Te voy a tomar la palabra y te voy a lanzar un guante, que es la posibilidad de que podamos firmar un convenio entre Janssen y la Consejería de Sanidad para desarrollar una tesis doctoral que pueda demostrar eso. Es muy importante que se hagan esos estudios, porque te puedo asegurar, por experiencia, mis pacientes, y siempre subrayo lo de mis, el posesivo, porque cuando mi paciente quiere que yo sea su médico, yo soy su médico y es mi paciente, también se mueren sonriendo. Sí, se puede morir alguien sonriendo, por supuesto que sí. Esta mañana lo decía en la Fundación San José, donde hay profesionales que conviven con el dolor y con la muerte, también con una esclerosis lateral amiotrófica, se puede ser feliz. Ya sea que es muy duro lo que puedo estar diciendo, pero hay que tener la experiencia a lo de esos pacientes. Por tanto, yo te cojo ese guante, y además has dicho innovación, y vengo desde hace 10 meses recordando que innovación no siempre significa innovación en tecnología. Innovación es hacer algo nuevo, innovación es hacer esa tesis doctoral en el que mi departamento en la universidad, la Universidad Computense, estará encantada de aceptarlo, y el consejero o la consejería encantada de firmar ese convenio a través de nuestro director general de Humanización. Gracias. 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 Gracias.